Ahora si, vamos a necesitar algo mas, no se 2,9 Si, con Willy Magia No se, alguno que... ¡Willy! Hay alguna chance de convertir a Escalón y Guarlón Si lo hacés me voy El agua en Terné, así aparecía Zabra Se lo ocurrió con Ustiena Vamos a hacer al inverso Podemos agarrarse un litro de Terné y la convertimos en agua de bidón de blanco Y se la vamos a agarrar su cara No se puede, ojo Magia lo armamos y si no podemos parar el tiempo Mira, de que manera, de la siguiente manera Parar el tiempo, ahí Dejámoslo, si no, totalmente Totalmente ahí, paralizado Y venga Calón y venga Messi ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy!